Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el público. Estamos aquí presentes con Dorian de Cristiani y Didi K. Bueno, pues me da un gusto otra vez que estamos aquí nuevamente. Gracias por abrirnos por las puertas de tu negocio y pues a todo el público. Ahora que nos tienes, Dorian, bueno, saludos. Muy buenas tardes, Jorge. Siempre es un gusto estar contigo. Y pues regresando de la Expo de Houston, pues oye, bastante que decir, pero pues más que nada gracias. Gracias. Agradecido con Dios de que las oportunidades se están presentando. Jorge, fíjate que estuvimos ahí en pláticas con el señor Nomen, dueño de la empresa Butte de Tesoro, una empresa de navajas, de tijeras y todo esto. Oye, muy, muy bien. Agradecido con él porque pues estamos en pláticas. Al parecer parece que nos quiere llevar con él a diferentes lugares y ojalá ese sea el caso. Oye, pues eso es muy interesante y pues ya tú siempre tienes algo como novedad, siempre estás enviajando, siempre tienes algún producto, siempre, o sea, siempre tienes una novedad. Y es lo que más el público y lo más estamos buscando eso, lo nuevo, lo actual y para poder seguir adelante con eso. Pues fíjate que gracias a Dios, ¿no? Esto viene de él porque son oportunidades que llegan a tu puerta y hay que entrar rápido, corriendo, ¿no? Este, para mí todo esto yo lo veo como una oportunidad de crecimiento para mí, en mi cuestión de trabajo, tú sabes que trabajo con esto. Y pues hay que saber un poco de todo, ¿no? Y aprender y viajar para conocer y tener conocimiento de muchas otras cosas que hay afuera. Este, hay otras empresas que estamos también ahorita tratando, productos, capilares, de muchas cosas, gel. Este, también me topé con una empresa de extensiones de cabello. Entonces, la verdad, Jorge, bien agradecido porque siempre que sales fuera de aquí, del lugar, como le llamamos en inglés, comfort zone, hay muchas cosas que puedes aprender y de esto se trata. Yo por eso es que hago esta expo pequeña que, la verdad, oye, este, gracias a tu programa recibimos llamadas porque pones, este, pedacitos de lo que hubo en la expo. Que es con lo que nosotros lidiamos, ¿no? En el día cotidiano, este, ya sea cabello, uñas, pies, masaje, terapia. Oye, hablando de masaje, terapia, quiero tomarme esta oportunidad para seguir recomendando a Martín y a Janie que están trabajando con nosotros. Oye, qué bárbaro. La verdad de todo esto, Jorge, es que a veces nuestro cuerpo se cansa, le ponemos mucho estrés, nuestros pies, este, estar parados. Tú lo sabes, tú lo haces igual que yo, estás parado, corriendo para allá y para acá. Oye, dense una chancita de ir a hablar ahí con Martín, marquen a los números que van a aparecer en pantalla, pongan su cita. Es muy importante que pongan una cita porque ese es tu tiempo de que te relajes, te olvides de todo. Y la verdad, vuelvas a la vida a través de un masaje porque es muy importante deshacernos del estrés. Se los recomiendo, la verdad, lo digo de corazón porque a mí Martín me atiende y la verdad, estoy súper contento de que él esté ahí en mi estética, manejándolo de los masajes. Se los recomiendo. Bueno, y ahora sí, pues regresándolo además, Jorge, a ver cuándo pones tu cita, Jorge. Vemos en eso para que, es muy importante, algo, pasaje que te relaje y que pueda ayudarte al estrés y el nivel de vida de todos los días. Y pues el cambio de imagen que te puede ustedes obtener también y que tener una consulta con Dorian para poder decir que quieres un cambio de imagen, pues lo puedes obtener aquí con Dorian y pues ven a DDK para decirte qué es lo que es más recomendable para ti. Marca teléfono en pantalla para que mueva información. Te agradecemos, Dorian, y algo que quieres agregar al público. No, nada más lo de las citas. Sabes que nos siguen preguntando que por qué ponemos, que por qué hacemos un salón de citas que en otros lugares no les exigen. No es que lo exijamos. La verdad, quiero yo tomarme la oportunidad, Jorge, gracias. Porque es muy importante que entiendan de que cuando van con un doctor, no nomás llegan. El doctor a veces te pone una cita. Y para nosotros es tu tiempo. Tú estás pagando por él y te queremos rendir de la mejor calidad de servicio. Y que si alguien entra y no tiene cita, pues esa persona va a tener que esperar porque te estamos atendiendo a ti. Y eso es la diferencia donde no queremos nomás trabajar en ti y a ver cómo nos sale y ahí se va. No, queremos tomarnos la oportunidad de darte un buen servicio, hacerte una consultación primero que nada, como lo que yo miro a Martín que hace en lo de masajes. Es muy importante nosotros retomar todo esto y ponerlo en práctica porque, ¿sabes? Es algo muy importante. Hay diferentes tipos de rostros, hay diferentes tipos de cabellos. Y mucha gente a veces te trae un librito y te dice, quiero este corte. Y no es así. La realidad es que no es así. Hay que ver primero que nada cuánto tiempo invierten ustedes en su cabello, si la verdad va contigo, si no va contigo. Entonces, es como profesionales ahí es donde nosotros entramos y te damos, la verdad, una consultación de lo que sí va contigo. Y no ser como todos los demás que nomás están, la verdad, maquilando cortes al derecho y al revés. Lo digo con todo respeto, no lo digo por ofender a nadie más, pero digo como profesionales, eso fue lo que se nos inculcó en las escuelas y lo seguimos al pie de la letra, es de tomarnos nuestro tiempo y brindarte a ti la calidad de servicio que te mereces. Pues amigos, ya saben, si tienen mayor dudas, pues marca el teléfono en pantalla, aquí en Diriquei y Dorian te van a estar ofreciendo el mayor servicio, mejor servicio profesional y lo que te mereces. Marca el teléfono en pantalla y pues aquí continuamos con más en C2P Eventos. Gracias.